Hay amor de hombre que estás haciéndome llorar una vez más Sombra lunar que me hiela la piel al pasar Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo Hay amor de hombre que estás llegando y ya te vas una vez más Juego de azar que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños Amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor tan Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Anda ríndete, si le estás queriendo tanto ¿Quién te estás queriendo? ¡Ah! ¡Ah! Hay amor de hombre que estás haciéndome reír una vez más Nube de gas que me empuja a subir más y más Que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal Amor vital, te quiero No preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere y quererte el corazón No encuentro otra razón, tanto de borrión Que pasea por mi mente Anda, ríndete, si me estás queriendo tanto